¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poyerocho Y el otro día les pregunté qué son esas cosas que ustedes hacen que no tienen sentido Pero que para ustedes tienen mucho sentido Ustedes me pusieron esto Cuando guardo mis zapatos evito que estén por separado Porque pienso que se van a sentir tristes sin su palo Bien pensado, Woody Cuando era pequeña dormía con todos, todos mis peluchos Para que ninguno se sintiera mal como Lotso de Toy Story Y que me hicieran algo malo mientras dormí Que si no, güey, qué miedo Uy, que un oso loco te ande persiguiendo nomás porque no jugaste con el nombre Ay, qué miedo, yo me voy Yo tengo que despedirme de todas las cosas de mi cuarto Y luego despedirme de mi casa para que sepan que voy a salir y no me extrañen O si no, no vayan a pensar que los abandonen Pensar correcto es lo que hago También apago los aparatos porque siento que se cansan Me como las tapas del pan porque si no, nadie lo hará Güey, sí es cierto, güey ¿Por qué describiran tanto las tapas del pan, güey? A ver No lo entendería ¿Alguien me quiere explicar o sea? Oye, sí es cierto, vamos a hacer una breve encuesta Déjenme aquí en los comentarios si ustedes se comen las tapas del pan o no Si tengo zapatos nuevos y paso raspando uno Raspo el otro para que estén a mano y así es tenido ¿Por qué tú estás más nuevo que yo, eh? No sé si sea sin sentido o loco Pero yo cuando lavo la ropa la tiendo por colores O sea, todas las que sean del mismo color juntas Así para que se vea bonito cuando esté tendida la ropa Mujeres No, no es cierto, no es cierto ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Mi mamá me dice que tira la ropa que ya no sirve Pero me da lástima porque pienso que tienen vida y les duele, güey Ahora estoy muy joven Aguanta otros 10 puestos, por favor Ten piedad de mí Cuando mi celular tarda en abrir algo o hay una pantalla de carga Volteo para otro lado pensando que si no lo veo va a cargar más rápido Tranquilo, no te apresures Yo tiendo las calcetas con su par porque siento que se extrañan entre sí Te amo en todos los universos Cuando estornudo y estoy sola me digo salud porque pienso que se me va a escapar el alma Bueno Normalmente pido perdón para todo y soy bastante distraído Un día estaba sentado en mi sofá comiéndonos cacahuates y me mordí la lengua y dije Ah, perdón Y me respondí, no, fue mi culpa Me quedé bugueado por 5 minutos pensando en lo que acababa de decir Ese no era yo, era Patricia ¿Verdad que te engañé? Yo descubriendo que tengo personalidad múltiple, nada Cuando acomodo mis trastes limpios siempre procuro que los vasos de marcas de yogurt estén con sus mismos sabores Porque pienso que mi hijo y esposo no tomarán agua en un sabor que no les guste Estuve tomando mal agua todo este tiempo Maldita sea Todo es culpa del Joplait griego, güey Voy a conseguirme un sabor de fresa, ya sabía yo que algo estaba haciendo mal Regaño a mi hijo porque juega muy brusco con sus juguetes y le digo que los puede romper Pero en verdad es porque no quiero que se pongan tristes Juega bonito, sí Bien hecho, no queremos un monstruo, no No queremos un SID 2.0 Cambiarle el aceite a la moto en tiempo y forma porque si no pienso que la haré sufrir si no lo cambio a tiempo Obvio hay que hacerlo porque si no se rompe, ¿verdad? Pero pues yo siento que la hago sufrir si no lo hago a tiempo Agua, comida, aceite Cuando voy a ir al transporte público veo la ventana y me imagino que soy un skater Que va saltando los obstáculos de la acera junto al autobús Güey, ¿nunca les ha pasado que ven por la ventana, güey? Se imaginan que son Spiderman Y van al ritmo del carro, güey, así Intentando igualar la velocidad Nada más que llega un momento en el que va muy rápido el hijo de su madre Y tú te quedas hasta allá Y tú tienes que sacar unas especiales, ¿no? Para llegar hasta... ¿Qué? ¿No? Soy el único... ¡Ay, no! Perdón Ya me exhibí Reacomodo los muebles de mi casa cada tres meses Porque no me gusta acostumbrarme a que todo esté en el mismo lugar Mi mamá Mi mamá Siempre de los siempre No puede estar a gusto con que las cosas estén acomodadas más de un mes ¡Ya nos exhibiste! Si no le da ansiedad, ¿no? Cuando me pongo a comer siempre antes me tomo un vaso de agua Para que la comida se sienta en un parque acuático Y no se aburran en el camino hacia el estómago No voy a decir nada, ¿eh? Yo soy el güey que se imaginaba ser un Spiderman Bueno, ahí lo dejo Yo cuando voy al supermercado si agarro una fruta y la dejo porque me arrepentí Tengo que llevármela porque siento que la fruta se pone triste ¿Por qué no me la lleve? La pera no se da Nadie me quiere, güey ¡Es porque estoy verde! Y aún no he madurado, pero estoy en proceso de, maldita sea ¡Lo estoy intentando! Me he puesto a hablar conmigo mismo como si se tratara de un comentarista deportivo El noticiero cuando estoy solo y veo un suceso llamativo A veces hablo así también como si fuera mi psicólogo hacia mí Cuando estoy de la fregada, no sé si sea algo común ¿Seguridad? Me dejare, tengo un patín hidráulico y una carreta Y les puse nombre como si de una mascota o unos compañeros se tratara Ya que son mis herramientas de trabajo, las cuido al grado de darles nombre Fíjate que una vez una muchacha con la que salía me dijo Ah, ¿tienes guitarra? Y le dije, sí, 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 te toca un poquito Lo me dice, ¿y cómo se llama? Y yo, pues, pues, guitarra ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es una panche guitarra? Violín, se llama violín esa madre Yo le pido perdón a las cosas con las que me pego Porque siento que si no lo hago me voy a volver a pegar Al garrafón, no, disculpe, señor No fue mi intención, está usted muy grande No, no, estoy diciendo gordo, discúlpeme Le grito, voy al microondas cuando termine de calentar mi comida y pita ¿Dónde he visto esto antes? No, no, manches Sí, soy grande Decirle mis cosas cada que las tomo ven con papá Cada que entender a sus fetiches raros, ¿no? Le bajo el volumen a la tele o al estéreo porque olía algo raro y no sabía qué era A huevos, ibas a oler mejor, ¿no? Es como cuando le bajas el volumen a la tele, güey Porque estás leyendo algo y no escuchas bien No puedo argumentar nada ante esa lógica Cuando se me olvidan las cosas me paro de manos Porque según yo así me llega más rápido la sangre a la cabeza Imagínate un güey en el banco, ¿no? ¿Su número de cuenta, por favor? Ah, sí, déjame ¿Cuál era? Espérame, déjame Ahorita se los digo Yo me tengo que dormir al último que todos Porque siento que si me duermo primero todos duermen desordenados Es que hay que poner orden, ¿no? Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Si hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Yo agarro todos los limones que estén brillosos Porque según yo siento que esos tienen más juguito ¡Eres un reverendo, pende! Cuando termino de limpiar mi casa Entro como si fuera una visita Y pienso en el que día ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Como si fueran a entrar en chingas Revitarnos Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hijos de su puta madre No valieron Cuando limpio los frijoles y se me cae uno Aviento otro para que no esté solo en el piso Vale, ya estoy condenado de por vida Ya nunca nadie me va a querer Nombran las cosas con un nombre Porque merecen tener uno Mi Xbox tiene nombre Se llama Phillip y la lavadora tiene un nombre Mi teléfono tiene un nombre E incluso ya nombré cosas ajenas Como el escarger de una amiga y una aspiradora De estos amigos Mira, es que este se llama Juan Y este es Gabriel Y luego estos dos son José y José Yo le explicaba a mi perrita que a mí iba a la escuela Y le decía más o menos a qué hora llegaba Para que no se preocupe Ándale, pues, carnal Aquí te espero, chido Ahí se vemos a un güey que se quiere pasar de rosca Le ladramos Yo cuando me daba una vuelta en mi propio eje Tenía que regresar para el otro lado Porque sentía que no era mi realidad Madre, eso estaba viajando entre multiversos Todo este tiempo, güey ¿Qué se explica por qué me va tan mal a veces? Maldita sea Cada que voy a un lugar determinado en mi mente Me pongo un temporizador como en el GTA Porque si no llego en menos de ese tiempo Fracasé la visión Y si se apaga el carro te robas otro, ¿no? Activas la clave de volar Al cabo llegas más rápido Le hablo con cariño a las cosas cuando no funcionan Y les digo algo como Vamos, por favor, camarita, enciende Si es que de verdad necesito que funcione Chale, si soy, güey Ya no puedo Ya no puedo Pensar que los animalitos silvestres Tienen casita con todos sus servicios Y que cuando se alejan Pierden su comodidad Venga, ya llegó el recibo De la luz, güey ¡Vieja! Te dije que no dejaras perdido el mini split ¡Maldición! Siempre que acomodo alguna de mis cosas Por ejemplo, mi guitarra o mi laptop En alguna parte les digo Aquí te quedas, ¿eh? Y si no quiero, ¿qué? Se mueven, ¿no? Y empiezan Se va de la casa, pide un Uber Se va a otro lado Estoy bien, güey Cuando me como algo El primer bocado Cierro los ojos Porque si no, no sabe rico Así me voy a comer la comida Que no me gusta, güey Para disfrutar, ¿no? Vaya, no encuentro fallas En su lógica Cuando algo se me cae De las manos varias veces Las dejo ahí Porque no quieren estar conmigo ¡Ya te voy a estar rogando, eh! Ahí te quedas No puedo tener billetes Con el valor O las representaciones disparejas Si son 20 con los de 20 Y los de 50 con los de 50 Madres Me acabo de dar cuenta Que tengo ese talk Madre santa Gracias por hacérmelo notar A ver, déjame Se acomoda los billetes ¡No manches! ¡Maldita sea! ¡Estoy loco! Nunca he robado nada En algún videojuego Porque hay personas Que necesitan Esas gemas virtuales Soy un dios generoso Bien hecho, amigo Bien hecho Tú muy bien Yo intentando manejar bien En el GTA, ¿no? No duraba ni más de 10 minutos Tengo la manía De comerme de un plato Siempre lo que menos me gusta Al principio Y lo que más me gusta Lo dejo para el final Ya nos exhibiste Chale, aunque lo feo Es cuando lo que no te gusta Al principio Si no te gusta, güey Y se te quita la hambre, güey Ahí se está Pobre cosita fea Ya ni lo disfrutas, ya Yo le soplo a mi helado Antes de lamerlo Está muy caliente Es que no está muy caliente Está muy frío Entonces ya con eso Ya le bajo No me digas qué hacer Yo le digo Mi cama también Te extrañé mucho Durante el día Cuando llego de trabajar Yo quiero de lo que fuma Este tipo No encender la luz Porque creo que el foco También quiere dormir Hola, güey Ahí vas otra vez A fregar la madre Quiero dormir, güey ¿Cómo lo sabes? Cada que voy a dormir Le cuento un cuento A mi teléfono Porque lo uso casi diario Y pienso que debe estar cansado Pues, ¿qué te digo, güey? ¿Qué quieres que te diga? Cuando azotan las puertas del auto Me disculpa con... Perdóname, chiquito Por el respetuoso De este animal Que no sabe Cerrar las puertas Como se deben Antes de tirar alguna prenda La uso por última vez Para despedirme No soy mala persona Cuando llego a X lugar O a mi trabajo Igual que en una Xbox O PlayStation 5 Siento que guardo Como un punto de carga Para seguir cumpliendo Los objetivos Ah, la madre Y tu respawn Es la cama, ¿no? Tienes razón Y es para el video Bueno, chicos Si les gustó No se olviden de suscribirse Y sobre todo Darle like Suscribes No se olviden de suscribirse Y darle like Para que este canal Bonito siga creciendo Si tienen alguna aportación No se olviden de dejarla Aquí abajo en los comentarios O enviármela A roba, pollo A su Instagram Que nos estaremos leyendo Personalmente, claro que sí Y ahí nos vidas No se olviden de suscribirse